En un panito olvidado, hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, quince y sopa del antiguo Sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de soparral fue testigo Con orden en el de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevan, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, los cuatro de las prendidas García en silencio quedó, era el momento decía Antes de ser militar, la regla ya conocía Perdone usted general, ese es un ídolo mía Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el general, el sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó, la bala silbo en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, huevo de bala silbo en el sargento André, no pensé que el general y el sargento Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta no había enojado ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que ganar, que le traigo la mujer ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Que lloré un cerro de la mujer Que lloré un cerro de la mujer Que lloré un cerro de la mujer Sírvame otra copa, señorita cantinera Que lloré un cerro de la mujer Que quiero olvidar la traición de esa mujer Por el filo de la sierra Con un silbido de la mujer Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de infeliz Traje de infeliz se llama Lo cual es que era la blanca Música Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de medralla Siempre se pudo salvar Anduve en muchas hazañas Música Que nunca podrá olvidar Música Música El día 21 de julio El año 49 Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde Música Música Le adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con odos Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Música Traje una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Música 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 Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Trajeles Cuídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música 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 Que me sirven de testigo Música 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 Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones Música A un señor que no estaba presente Música En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba Música De una hermana del señor amado Música Música Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Música Música Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como una subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Música Pues ya ves como es de traicionero Música Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Música 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 Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Música Música Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Música Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Música Música Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Música Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Música Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por el filo de la sierra Bonito se ven los pinos Música Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música 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 Tomando un trago de vino Música Música Nacido allá en Chapotán Después vivía en agua blanca Música 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 Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Música Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Anduvo en muchas hazañas Música Música Que nunca podrá olvidar Música Música El día 21 de julio Del año 49 Música Música Sus padres llenos de gozo Música Porque nacen las frágiles Nacen pura muy humilde Música Música De adobe eran las paredes Música Música Ahora vive en California Trabajando con uno Música Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Música Con cachal de oro Al viejo Música Música Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo traje de Pídense mucho pollita Música Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Música Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Música Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Porque a Javier se llevaron Música Música Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Música Nos costa y no nos rajamos Música Música Una llamada infragante Me levantó de la cama Música 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 Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres Música Música El avión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Música Música Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa Música Música La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte Al gotas de trasladaron Música Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Música Porque les ha ido donando Música Música Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Música Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música Música En el país mexicano Música Música Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo no quiere Música Que me dejen prisionero Música 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 Para cantar el corrido Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Música Música Recordando un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Música Del estado Del estado De Durango Música Música De mucha resolución Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Música El mundo lo ha despedido Música Música Manuel, Alejandro y Chilo Y Chemo son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinozcones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí van los ayones Música Siempre lo miran de un traje Con botas y de tejana Música Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre Música La bandera mexicana Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Música Cuando mi palabra empeño Música Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Música Hay en mi rancho dorado Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos Música Música Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada Música 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 ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Música Pero hay que ganar Música 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 Que yo de borracho viva Música Música Tú tienes la culpa Música 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 Sírvame otra copa señorita cantitera Música Que quiero olvidar la traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché a cambio a la muerte Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asustan Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen Que me tienen la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Perroncísimo Perroncísimo ¿Quién le pago a la vida? Con todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y nada no me han cortado Me voy para mañana Manda, manda tocando Me gusta todo lo bueno Es un congenio ganado De los juventudes bonitas Decimos enamorados Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carentes Siempre le apuesto a mandallo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi bonita Traigo mi troca del año A las patas de un caballo No hay nada A las patas de un caballo A las patas de un caballo Con reparto la pobreza En el vino y la mujer En el asco sea que me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuanto Que de cuatro días no vivo Si hay algo en otro mundo No hay ganas de reprimir André Pache se la lleve a la mano porque se acaba ahora Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chievo son muy antrones Son los hermanos del Juan Continuos con los polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Yo siempre te he recordado 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 A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la vaca California, los tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros por delitos federales Aunque no tenían culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya venido Música Siempre triunfa la verdad, si resulta la inocencia Música Pierro se hallaba tranquilo, tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michocanas, que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento, y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Música Que se traiga cuatro velas Música Andas el don gallo fino, no se vayan enreda Música Música Dice que mejor se mueren, si lo quieren es a encerrar Yo soy libre como el viento, y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música 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 Donde me hagan de encerrar Música Música Se están abriendo, porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música 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 Dios y los siete cantantes, querido de sus naciones. Dios y los siete cantantes, querido de sus naciones. Dios y los siete cantantes, querido de sus naciones. Dios y los siete cantantes, querido de sus naciones. Dios y los siete cantantes, querido de sus naciones. Tú ya conoces, ya no hay muertos, la sombra de Ángel Manzano. Que no la manzano de oro, pero gozando mi mano, lo que no se compara con tu castillo de raro. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones, yo sigo siempre cantando, que digo de sus naciones. No hay muertos, ya no hay muertos, ya no hay muertos. Y acuérdate del colombo, por el que te has dominado, para lo que no se compara con tu castillo de raro. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones, yo sigo siendo el cantante, que cree de sus canciones. Ahí está, compañero, gracias. Gracias, compañero, compañero, ahí estamos. Gracias, compañero, gracias. Gracias , compañero, gracias, compañero, aquí tenemos otra canción viejita que se llama ¡Gracias! 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 Para decirte que me das muy buena vida al preciado a mi amor sobe querida ¡Gracias! 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 Si no me hagas que fuiste a mí Y hoy vuelves que no Dios quedado Si no me hagas que fuiste a mí Si te perdón, ¿qué? Si te maldigo quedado Mejor tu vida es feliz Que hoy vuelves que no Dios quedado Mejor tu vida es feliz Cuando, ¿se me hagas que fuiste a mí? Por si te perdón, ¿qué? 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 ¿Ahí está aquí? ¿Cómo que fuiste a mí? ¿Le quiero estar ahí? ¿Cuáles dices, estás tú? Conocí con caracas Cantinas, muchas cantinas, recuerdo haber ido a Bajajos Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco Si me sueñas, 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 que maravilla, bailamos una canción viejita que grabamos en mis primeros temas, en mis primeras grabaciones, se llama Si me sueñas, una canción viejita, pero muy bonita, que dice, con mucho cariño para el cumpleaños, yo, a mi compa Jorge Durán, para toda la familia Durán que nos hicieron el favor de invitarnos a estar acá con ustedes, gracias, una vez no se me sueñas, que me sueñas, si me sueñas, que me sueñas, que me sueñas, ¿estás tomando delante mi gallo? ¡Aquí me sabe igual! 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 A la balcón pa' caballo, puro pa' arriba viejón ¡Ay, ay, ay viejón! ¡Eso es el topo a los dedos! ¡Es todo viejón! Del cielo, viene bajando, del cielo, viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Me gusta tener diodos, me gusta tener diodos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando ¡Ay, qué buena! ¡Thank you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!